Cuando vivimos en la naturaleza es muy importante saber identificar a la fauna que nos rodea. Puede ser hermosa, pero también alberga muchísimos peligros. Encontramos con este amiguito adentro de la casa. Es un alacrán. No se asusten, este alacrán es un botriurus. Justamente no es venenoso. La principal característica que lo identifica como un alacrán no venenoso es su pinza ensanchada. Cuenta con un aguijón simple en lugar de un aguijón doble con el que cuenta su contraparte venenosa. Así que vamos ya mismo a liberarlo y dejarlo en paz. Gracias. 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 Gracias.